Un nuevo local para el cuidado integral de las niñas y niños menores de 3 años inauguró el programa nacional CUNAMAS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en Motupe, con lo cual suman 3 los centros que funcionan en este distrito y 81 a nivel de la región Lambayeque, que beneficiará a más de 3.200 usuarios y usuarios. Se trata del Centro Infantil de Atención Integral Niñitos Felices, que se ubica en el Centro Poblado Salitral, hasta donde llegó la directora ejecutiva de CUNAMAS, Mónica Moreno Saavedra, para su inauguración en el marco de una visita de trabajo que realizó por esta parte del norte del país. El local cuenta con el apoyo de tres madres cuidadoras debidamente capacitadas para atender a 12 niñas y niños. Presenta dos salas, una para caminantes y exploradores y otra para bebés y gateadores. La puesta en funcionamiento de esta nueva infraestructura amplía su cobertura de atención en beneficio de la población infantil de Motupe y se consolida la presencia del Estado en esta zona del país. En los locales de CUNAMAS, las usuarias y usuarios reciben atención integral y realizan actividades lúdicas que incentivan su desarrollo físico, cognitivo y emocional con la guía y el cariño de las madres cuidadoras. Gracias. 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 Gracias.